Buenas chiquis, ¿cómo están? Soy Nicolás, el profe, y acá lo que les voy a mostrar es cómo empezar a dibujar sobre esta imagen. Realmente tenemos muchas, muchas alternativas, como por ejemplo el pincel. Voy a elegir el color rojo, miren acá, el color rojo, ahí está, vamos a trabajar con el color rojo. Se me fue la ventana de capas otra vez. Esta ventana de capas la voy a acomodar por acá abajo, ahí está, así ya no molesta. Esto lo saco un poquitito, ahí está. Y bien, acá tengo, bueno, tengo el pincel con rojo, y lo que puedo hacer es, podría pintar con este pincel, pero la verdad es que me queda bastante feo porque el movimiento de mi mano es, tiembla mucho, ¿sí? Así que esto no me sirve. Lo que puedo hacer es borrar con la goma lo que hice, eliminar lo que hice, o algo más fácil. Acá vamos a editar, y esta opción que dice acá, deshacer trazo de pincel, manualizada, o control Z, ¿sí? Con esta opción de acá lo que hacemos es, volvemos un paso hacia atrás. Es decir que si nos equivocamos, miren, yo hago esto así, me equivoqué, no me gustó, lo que puedo hacer es tocar en el teclado de la computadora, las teclas control, y la tecla Z, control Z, y se borra lo que hice. Y si en todo caso no encontrás la combinación de teclado que te dije, venís acá arriba y a este primero. Y eliminaste esto que hiciste. Digamos que hiciste varias cosas que no te gustaron o mal, no hay ningún problema. Editar, deshacer, 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 hasta que quieras, ¿sí? Yo prefiero usar las teclas control Z para agilizar mucho más. Bueno, muy bien, esto es con respecto al pincel, que en este caso no lo quiero usar, porque tengo otras herramientas, las cuales son estas otras que están acá, son como unas formas, ¿sí? Las que vamos a ver ahora es esta que está acá, es como una especie de curva, que se llama herramienta de curva Bessier, va a ver que es como una especie de U hacia abajo. Y lo que hago es, listo, la elijo, vengo para acá, hago un clic, y fíjense que me hace como una línea. Me hace una línea. Lo que puedo hacer es otro clic, otro clic, otro clic, y estoy empezando como a crear líneas rectas, que si las uno, donde empecé, fíjense que se pone como rojito el punto, termino de dibujar, y automáticamente se pinta todo lo que estuve trazando, ¿bien? Vamos a eliminar esto, y voy a hacer lo mismo, voy a hacer clic, 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 pero ahora en realidad, en vez de hacer solamente clic, voy a hacer clic, y voy a arrastrar. Automáticamente se hace una curva, como pueden ver ahí, y ya no es más una línea recta, sino que es una curva, y me permite hacer formas redondeadas. ¿Sí? De la forma que yo quiera. Y cuando termino ahí, se terminó de pintar una mezcla de líneas rectas y líneas curvas. Así que con esta herramienta, vuelvo para atrás, con esta herramienta vamos a pintar nuestro Among Us. Voy a hacer un punto acá, acá hago un clic y arrastro para la forma de la cabeza, acá hago un clic y arrastro, acá hago un clic y arrastro un poquito, acá hago un clic y arrastro un poquito, y así voy a continuar con, acá hago solamente un clic, acá hago un clic y arrastro un poquitito, acá un clic y arrastro un poquito ahí hasta acá, hasta la parte de acá ahí, y automáticamente se pintó todo, buenísimo lo que vamos a hacer es repetir el proceso con las otras formas tengo una que hice para el cuerpo otra que voy a hacer para la mochilita y otra que voy a hacer para el visor así que esta que es capa 2, que es el cuerpo de la mongoose le voy a hacer doble clic y le voy a poner cuerpo voy a crear una capita nueva y acá voy a otra vez dibujar sobre lo que sería la mochilita ahí está, ahí está y cierro acá, se pintó, van a ver que queda como una raya pero no se preocupe, esos detalles después nos encargamos no hay problema acá le ponemos mochila y nos queda la parte del visor así que otra vez hacemos un clic en el más que está acá para crear una capa nueva y vamos a trazar acá por lo que sería este este visor y acá me gustó como queda ahí y ahí y ahí se pintó el visor acá visor bien, digamos que la mochila no te gustó como quedó lo que podés hacer es pararte en la capa de mochila te das cuenta que te estás parando porque se convierte en azul esta capa perdón esto que se llama capa es donde yo dibujé se pone en azul y quiere decir que estoy ubicado en la capa mochila y lo que quiero hacer es por ejemplo mover este dibujito agarro la herramienta de mover en la capa de mochila y muevo un poquito si lo quisiera mover digamos que no me gusta para nada no hay problema dejo seleccionada la capa de mochila toco el tachito este de basura y se eliminó todo lo que estaba en esa capa así que lo que voy a hacer es crear una capa nueva le voy a poner mochila para saber que es y otra vez vengo a agarrar acá la herramienta de curva y voy a intentar trazar una curva acá sigo 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 ahí ahí y cierro listo mochila ya está ahí tendríamos la base de nuestro dibujo si yo saco el ojito de la foto esta que es de referencia saco el ojito ya estaríamos viendo como estaría quedando nuestro dibujo digital lo que podemos hacer ahora es continuar pintando los bordes y después vamos a poder empezar a rellenar así que dejo eso que lo hagan ustedes yo lo voy a hacer también acá esta parte la pueden adelantar la pueden saltar y ya directamente lo continúan ustedes en casa mientras yo lo voy a hacer vamos a ver habíamos dicho que la referencia era negra tengo por ahí la imagen tengo por acá la imagen la voy a abrir acá por las dudas pongo acá para verla ahí está bueno es negro y rojo y tiene ahí bueno está bien eso me sirve para ver lo que puedo hacer es vamos a ver me acerco un poquito bien acá lo que me convendría hacer es dejar hacer la parte más roja adentro listo bueno vamos a hacer así vamos a agarrar de vuelta la herramienta y vamos a trazar ahí lo que sería la parte más rojita y y ahí bien y acá también lo tiene en cuerpo la parte de cuerpo y en mochila acá en la parte de la mochila y ahí yo considero que ahí está bien y en la parte del visor la parte de los reflejos los reflejos del visor por ejemplo y y y y ahí aparte y faltaría la parte como de acá a ver yo creo que ahí ahí y ahí bien quiero terminar quiero terminar hasta esta parte toco enter si toco enter no hace falta terminar de unirla directamente termina donde yo terminé de dibujar eso está bueno por si no quieren tener que hacer toda la forma completa bien y acá la forma de acá ahí ahí y y digamos que ahí no me gustó no me gustó no me gustó no me gustó me equivoqué porque hice doble clic no importa desde acá retomo hago ahí hago ahí hago ahí y hago doble clic o enter y termina de pintar bueno listo ya con eso considero que está bastante bien lo que podría hacer ahora es mostrar cómo estaría quedando acá estoy viendo que hay como unas unas líneas que se ven por encima de otras pero no se preocupen ya lo vamos a eliminar lo importante es que ya estamos hicimos la primera parte de digitalizar nuestro dibujo y ya con esto podemos seguir trabajando así que si están listos pasamos a la siguiente clase